Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Música 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 Regalas pensar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Música Música Pero no pesarte a besos despacito Música Música Música